¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué era esa cosa? No ha sido un zombi. Se habrá ido. En fin, vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. No me jodas, ¿por qué está bloqueado? No me jodas. 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 ¡Suscríbete! 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 A cubierta. A cubierta. A cubierta. A cubierta. A cubierta. Estoy atrapado en un maldito hospital rodeado de todo tipo de abominaciones. Escucha, envía a los Stars. Ellos sabrán qué hacer. Negativo. La comisaría está inoperativa. Pues busca una solución. En Umbrella están matando a los investigadores. Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies. Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones o enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí. Me gusta este tipo. Sí, no me extraña. Ya le has oído. No podemos entregarlo a la compañía. No es problema nuestro. Mijail decidirá. Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor. Necesitaré tiempo. Mira a ver si podemos usar algo. No podemos usar algo. No tenemos niñas. No podemos usar algo. Que le hagas. La de la primera fila La de la primera fila La de la primera fila ¿Espera qué? Jill Jill, ¿qué ha pasado? Jill, contesta Tengo que irme Haz lo que debas Yo me encargo de van ¡Suscríbete al canal! Soy la única con vida ¡No! 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 ¡No!